Nuevo segmento de nuestro programa de hoy, continuamos con Campo Activo, nos vamos ahora al interior provincial, momento de darnos una vuelta por el INTA. Estamos acá en el sector de la biofábrica de la cooperativa Malvin Agroecológica, acá en la localidad de Malvin, Argentina. Hace ya un año y medio que arrancamos produciendo bioinsumos para la producción agroecológica acá mismo en el establecimiento. Y bueno, de a poco fuimos utilizando también los bioinsumos y los talleres que nosotros hacíamos para producirlo, para difundir un poco también la agroecología o la tecnología que es el bioinsumo para ir dando procesos agroecológicos. En la localidad, con algunos vecinos, vecinas que tienen huertas, con algunos productores de la zona, también del Cinturón Verde, ponemos parte del movimiento de Trabajadores Incluidos, entonces también con otros compañeros organizados dentro del movimiento venimos probando diferentes bioinsumos. Así que hoy en día estamos produciendo no solamente para acá y enseñando, sino también produciendo para vender en las ferias agroecológicas, algunos viveros que nos están pidiendo insumos para que la gente les pide que sean seguros para el uso en el hogar. Estamos fabricando hoy en día biofertilizantes sólidos y de uso foliar, o sea, para mojar las hojas. También estamos produciendo repedentes de distintos tipos, estamos haciendo caldo de ceniza, apichi, que es un extracto de ajo, ají, pimienta. Tenemos sulfocálcico también, que es un producto para combatir los hongos y algunos insectos también. Algo más novedoso que estamos haciendo es reproduciendo microorganismos del monte. Sacamos del mantillo del monte el inoculo para poder reproducirlo en tachos de fermentación como estos que vemos acá. Y eso lo utilizamos para regar las plantas, el suelo, inoculamos con microorganismos que son benéficos por el suelo y eso también ayuda a regular muchas veces los hongos más patógenos que podemos encontrar en el suelo. Hemos estado aprendiendo y que son hongos que justamente son benéficos y combaten otros hongos o bacteres patógenos del suelo, que son para las plantas muchas veces. Utilizamos el mantillo del monte, como te decía, semitín o alguna fibra de salvado, de trigo, de algún cereal, con velasa o azúcar, hacemos una masa con eso y lo ponemos en un tacho de fermentación que permitan que los gases de fermentación salgan y que el oxígeno no entre para que la fermentación sea anaeróbica. De esa forma lo dejamos 60 días, dos meses, fermentando y ese mismo sólido que después queda lo usamos como madre para reproducirlo y pasarlo a ser líquido. En otros tachos de igual, de fermentación, como un saco de té, se pone adentro el sólido y también unos 60 días, se lo deja fermentar en agua, que se le puede agregar también leche y bueno, el mel hace siempre energía para que se reproduzcan los microorganismos. Es el tiempo de las abejas, el resumen de nuestro especialista Fernando Esteban. La noticia por estos días, en el mes de junio, es que la ITC, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, finalmente también afirmó lo que había dicho el Departamento de Comercio, que hay un perjuicio hacia la industria apícola en los Estados Unidos por parte de las mieles importadas desde Argentina, Brasil, India y Vietnam. ¿Esto qué quiere decir? Que la sanción que inicialmente había puesto el DOC se termina confirmando y nuestro país tiene que pagar, las mieles de nuestro país pagan en el ingreso a los Estados Unidos un arancel promedio del 16%. Una empresa beneficiada solo pagará el 8%, la ACA pagará el 24% y el resto estarán todas en el 16%. El impacto del tema de esta investigación en el mercado es muy significativo. Hoy por hoy, los precios de contratos andan girando alrededor de 3.500 dólares la tonelada para mieles claras y para mieles oscuras prácticamente no hay precio y si lo hay está por debajo de los 3.200 dólares la tonelada. Esto hace que al productor hoy está llegando un precio de la miel rondando los 2 dólares con 60 centavos, 2 dólares 65, lo que es significativamente menor que un año atrás. En marzo del 2021, el apicultor estaba cobrando arriba de 3 dólares por kilo de miel, eran 320 pesos. Hoy sigue cobrando esos 320 pesos, pero equivalen por supuesto por la devaluación a menos de 2 dólares con 70. Es complejo el escenario comercial de la apicultura argentina en estos días, precisamente por la baja en el precio de la miel y por el alza en todos los costos e insumos que la apicultura necesita. Esperamos que esto vaya avanzando, que esto se vaya mejorando, pero la realidad en el presente es que los contratos no superan los 3.500 dólares cuando pensábamos o estábamos trabajando en función de lograr precios cercanos a los 4.000 dólares la tonelada. La realidad, los precios internacionales están en 3.500 dólares, el costo interno hace que el precio que llega al productor de 320 pesos, 300 pesos o menos, son apenas 2 dólares con 65 centavos. Y de la actualidad de la apicultura, volvemos ahora en estos últimos minutos de nuestro programa al trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso, para mostrarles lo que es el desarrollo conjunto entre la Facultad y el Instituto Caricay. Una labor de inclusión que tiene como objetivo principal formar a jóvenes con capacidades diferentes, prepararlos para la vida, realmente una labor muy interesante. Estuvimos en la Facultad, le traemos en estos minutos lo que es el desarrollo conjunto entre estas dos instituciones. Este proyecto nace con la firma de un convenio con la Escuela Caricay. Hemos creado ya un hermoso espacio de formación laboral, en donde los estudiantes culminan, tras cuatro años de capacitación, van a culminar su trayecto acá, en este espacio de huerta de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El servicio de formación laboral es un servicio que surge en el año 2003. Surge para darle respuesta a aquellos jóvenes que finalizaban la educación formal y al finalizarla se preguntaban, ¿y ahora qué? Entonces nosotros generamos este servicio para darle respuesta a todas las que son las demandas, las inquietudes que llegan de jóvenes de toda la comunidad de Córdoba y en base a todas esas inquietudes empezamos a trabajar para poder dar respuesta a eso. Los jóvenes que están hoy acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias son jóvenes que eligieron hacer todo un recorrido y una formación en lo que son los espacios verdes. Hacen un primer año en el Parque de la Biodiversidad, lo que antes era el Zoológico de Córdoba, hacen un segundo año en el Jardín Botánico, hacen un tercer año en un vivero educativo que tenemos nosotros y finalizan el recorrido en huerta acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Pretendemos que en todo este espacio sea una huerta modelo, tiene un tallerista por parte de la institución y bueno, nosotros como comunidad los acompañamos, no soy yo sola, simplemente yo soy una pieza en este hermoso trabajo porque hay profesores de horticultura, profesores de cultivos industriales acompañando a todo el trayecto. Nosotros acá, bueno, se motorizó este proyecto junto con Laura Vargas, entonces nos cedieron este espacio y en este espacio está Mario, Mario es el tallerista referente del lugar y con él los chicos hacen todas las actividades referidas a una huerta. El acompañamiento, un día normal nuestro, los chiquitos están llegando a las 9 de la mañana, ellos no empiezan su tarea, sino pasan a saludar a todos los que los acompañamos, juntan sus herramientas y ya se disponen a continuar las tareas que las tiene coordinadas, como te digo, el tallerista. El orgullo nuestro es que el tallerista es un egresado de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura, así que tiene un plus. Y lo que se pretende es formarlos laboralmente en estas ciencias de la tierra, porque es todo relacionado con las plantas, porque transitan por un vivero propio ellos en un tercer año, tienen actividades de forestación y culminan con la huerta. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias que nos hayan abierto sus puertas. Esto tiene que ver con que ellos son parte de las políticas inclusivas que hay en Córdoba. Si no estuviesen estas políticas inclusivas, los jóvenes hoy no podrían estar habitando estos espacios públicos. Así que estamos muy agradecidos con eso. Nosotros en realidad estar acá es un logro. Hace 19 años todo era como muy inhóspito pensar en ser parte de estos espacios, así que bueno, hoy es un día de festejo acá en la Facultad. Esto comienza ahora y se proyecta en los años. O sea, no tiene un tiempo de caducidad. Esperamos que este espacio ya se consolide y como te digo, los chicos empiezan con un primer año en otro espacio de formación laboral, transcurren tres fuera de acá de la Facultad y culminan en este espacio, en la huerta. Final de nuestro programa de hoy con este último tema. Nosotros nos despedimos. Antes de dejarlo, les recordamos que en el canal de YouTube de la Facultad usted va a poder encontrar este programa y el resto de los contenidos que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos meses. Les agradecemos por su compañía. Nos vemos dentro de una semana por la señal de Canal 10. Hasta la próxima.